El día de hoy se lo voy a dedicar completamente al tema del referendo revocatorio. Quiero hacer un análisis absolutamente objetivo de entrada con respecto a esta propuesta, que además de ser una propuesta, es una herramienta que nos da la Constitución, entendiendo que el derecho de elegir tiene dos caras. En el momento en que se escoge a un determinado funcionario y su contracara es cuando se le da la oportunidad al pueblo que lo escogió a que lo revoque. Y ese derecho fue justamente introducido en las constituciones de Venezuela. Nunca había estado antes en el derecho venezolano en la Constitución de 1999, que desde ese punto de vista prevé muchísimos más mecanismos de participación que todas las constituciones anteriores de nuestra historia. Lamentablemente, esos mecanismos de participación han ido siendo burlados, minados, obstaculizados desde las mismas instituciones del Estado. Muy bien, en ese sentido, yo voy a tratar de explicar un poco más allá de lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo entiende perfectamente que este es un derecho constitucional que está establecido en el artículo 72 de la Constitución, que ya lo ejercimos, no sin pocas trabas, en el año 2004, aunque en ese momento el difunto todavía era presidente y se encargó de meterle todo tipo de tácticas dilatorias al difícil camino del revocatorio, pero el presidente Gaviria de Colombia, que para entonces era el secretario general de la OEA, estaba prácticamente aquí instalado en Venezuela y fue ejerciendo la presión necesaria para que el referendo al cual se le metió todo tipo de obstáculos, barreras y de peros, se terminara llevando a cabo en agosto del año 2004. En ese momento todos conocemos los resultados, no exentos de polémica, hay una cantidad importante de informes, de testimonios que dan fe de las muchas trampas que hubo en ese momento, pero lo cierto es que los resultados oficiales que fueron asumidos como buenos tanto por la buena parte de los venezolanos como por buena parte de la oposición como por buena parte de la comunidad internacional o casi todas, por no decir todas, los resultados oficiales fueron que el presidente Chávez había sido de alguna manera ratificado en su cargo al ganar el no con respecto al sí, a pesar de que el sí obtuvo más votos que lo que él había obtenido cuando salió electo, que es el requisito que fija la Constitución, pero una sentencia del Tribunal Supremo dijo, bueno, pero aunque se saque un voto más, no puede ser que él no gane y a pesar de eso se respete el sí, no puede estar la minoría por encima de la mayoría. Criterio un poco polémico que convierte al referéndum un plebiscito, pero que hizo posible justamente que habiendo ganado el no, aunque él sí sacase un voto más o más votos, pues igual se tenía como resultado bueno la victoria del no. En el 2016 se trató de activar nuevamente ya contra Maduro y como el régimen venía de la catastrófica derrota del 2015, donde le proporcionamos una pela electoral con motivo de la elección de la Asamblea Nacional en ese año, donde la oposición quedó con dos terceras partes y ellos apenas con un tercio, pues no quisieron hacer el referéndum revocatorio. Esa es la verdad, con la excusa de que tenían planteadas regionales, de que se había empezado a estar el proceso, de que supuestamente había muchos pelones, muchos errores, y al final pues no se hizo ni las regionales ni el referéndum, porque ellos en realidad lo que estaban era eludiendo cualquier tipo de proceso electoral. Hasta que en 2017 se sacaron de un sombrero la constituyente y todos sabemos lo que ha pasado del 2017 para acá. Entonces, ahora, ¿verdad? Un grupo de venezolanos, básicamente cuatro movimientos distintos. Yo no conozco a tres de ellos. Conozco bastante a los integrantes de uno de ellos, que tal vez es el más destacado de todos, donde hay figuras conocidas de la política, encabezadas por el doctor César Pérez Vivas, ex gobernador del Táchira, por Nelson Chiti Larroche, ex parlamentario de Copey, Nick Merevans, líder del chavismo disidente en una organización llamada Marea Socialista, y otras personalidades como Oscar Arnal, Gustavo Mujica, etc. Digamos que es el grupo más conocido. Ellos han estado yendo al CNE a introducir diversos trámites, entre otros la solicitud formal para que se dé inicio a esta posibilidad que plantea la Constitución. Y, bueno, evidentemente, ya hay una primera respuesta y eso lo vamos a estar explicando. Sin embargo, se ha empezado a dar un interesante debate a nivel de la opinión pública entre quienes defienden a capa y espada el referendo revocatorio a Pinicio, como son estos grupos que lo están promoviendo, quienes lo rechazan, aún diciéndose de oposición, de entrada, por considerarlo un atajo más, la vía segura para un fracaso, una medida desesperada de quienes siempre están buscando la salida por la puerta que no es, etc., y que claman por concentrarse de una vez en el 2024. Y en el medio hay una amplia gama de gente que simplemente prefiere asumir esto como que la próxima parada es el 2024 sin entrar en mayores consideraciones y, de hecho, en su mente está el esquema, según ellos, de la normalización durante estos años 2022 y 2023, que no es otra cosa que convivir pacíficamente con el régimen como si eso fuese posible para simplemente darse cita nuevamente en una contienda de carácter electoral ya para el 2024. Es decir, como lo dijo uno de ellos en un chat en el cual yo estoy presente a pesar de que no participo mucho, pero estoy allí, uno de ellos usó esta frase dos años de paz y luego nos vemos la cara en el 2024. Es decir, jugar a la normalización de las relaciones oposición-gobierno en un ambiente de aparente paz y de aparente tranquilidad donde no pasa nada. Estamos en una democracia normal. Simplemente lo que hay que esperar es las nuevas elecciones presidenciales. Pues no. Resulta ser que hay gente que no lo ve así y justamente una de las cosas que le ven a este referendo revocatorio es que es una herramienta a utilizar ahorita en pleno año 2022 que es el único año en el que daría como consecuencia de realizarse y de ganarse una realización de elecciones presidenciales para elegir a alguien que culmine el periodo presidencial 2018-2024. Por supuesto surgen argumentos como ¿Cómo es posible que vamos a revocar a alguien que no reconocemos como presidente? ¿Cómo es posible que vayamos a un referendo que eso es reconocer a Maduro? O argumentos de ese tipo. En realidad yo creo que eso sobrepasa el tema de la coherencia en política y los principios etc. Yo creo que ya después que decidimos participar en el año 2017 y en el año 2021 sobre todo en este año 2021 después de no haberlo hecho en el 2018 y en el 2020 bajo el argumento clarísimo de la necesidad de volver a movilizar a la gente de no mineralizarlos en una mineralizarnos porque me incluyo en una posición abstencionista crónica que no puede terminar convertir convirtiéndose en política permanente porque destruye a los partidos y ya digo desmoviliza a la sociedad pues obviamente ya esos argumentos de que si estamos legitimando o no estamos legitimando yo creo que quedan para un segundo plano porque es obvio que aquí hay una confrontación política que a veces permite que las herramientas de lucha sean en la calle o en una mesa de negociación o en una protesta o en una huelga y a veces hay que atender esa confrontación en el terreno electoral eso para mí es claro déjenme decirle que para mí la principal lección que deja las elecciones del 2021 y sobre todo lo que ocurrió en Varinas con su segunda vuelta o segundo round mejor dicho porque eso no fue una segunda vuelta sino un segundo round si hubiera habido segunda vuelta estuvieran los dos que habían competido anteriormente y que llegaron a las primeras posiciones y ninguno de los dos fue candidato uno porque renunció y le prohibieron ser en su partido y el otro porque lo inhabilitaron de manera ilegal e inconstitucional y lo cierto es que la gran enseñanza que a mí me deja Varinas es que la unidad con organización con capacidad de movilización con infraestructura y capacitación para la defensa del voto y mucho de resteo en condiciones medianamente aceptables y sin intervención de factores externos ni de violencia puede dar por resultado una victoria a eso se jugó y quienes alegan ahora lo de la contradicción etcétera y el supuesto reconocimiento de Maduro y cómo se va a revocar un mandato que no existe no entienden que esos argumentos si bien es cierto que son serios y son principistas y se respetan no pueden estar por encima de una posibilidad real de terminar de sacar a Maduro del poder y es allí donde entonces el referendo cobra fuerza según alguna visión y lo que pasó en Varinas justamente a lo que estoy refiriendo le dio fuerza le dio mucha fuerza al tema del referendo revocatorio porque muchos vieron bueno se fijan que si es posible se fijan que si se puede cuando hay organización cuando hay unidad cuando hay capacidad de movilización sin embargo otros han prendido las alertas porque ven en Varinas más bien una suerte de trampa yo sostuve aquí en el programa pasado que no podemos tampoco caer en ese terreno entonces ahora tenemos que flagelarnos porque ganamos o tenemos que lamentarnos por una victoria no la victoria se obtuvo y se obtuvo con mucho esfuerzo y obviamente parto de la base que el régimen no quería perder Varinas y lo perdió y lo perdió porque simplemente la oposición fue más se organizó hubo unidad hubo grandeza por parte de Superlano para levantarle la mano a otro candidato en cuya escogencia él participó y no solamente levantar la mano sino salir con él a hacer campaña patrocinándolo promoviéndole tratándole de endosar su enorme caudal de votos y por qué no reconocer también la actitud del doctor Rosales Peña ex candidato en el 21 de noviembre que lejos de prestarse para lo que sí se prestó el otro señor este señor agarró y dijo yo apoyo también agarrido y quedó clarísimo que los votos no eran de las tarjetas que lo habían apoyado sino que los votos eran de él porque él el señor Rosales Peña sí es un auténtico líder de Varinas que había sacado el 21 de noviembre 50 mil votos y que esos 50 mil votos logró en su gran mayoría transferírselo a el candidato Garrido que era el candidato de la unidad más otros factores que no hacen vida dentro de la unidad democrática otra de las enseñanzas que nos deja Varinas también sin duda alguna la unidad hay que ampliarla hay que hacerla mucho más plural para que sea mucho más fuerte muy bien voy a hacer entonces como dije el análisis objetivo de los pro y los contra del referendo más allá de que está en el artículo 72 de que tiene de que es un derecho constitucional bueno por las encuestas que se han hecho en este momento goza de popularidad es decir la gente apoyaría un referendo revocatorio este año lo que exige el artículo 72 de la constitución que se recoja el 20% de las manifestaciones de voluntad de los inscritos en el registro electoral eso es aproximadamente unos 4 millones de personas 4.2 millones de electores es una cifra no fácil pero tampoco es imposible es más o menos el caudal de votos que la oposición organizada acaba de sacar en los comicios obviamente sumando a la unidad con fuerza vecinal y con la alianza democrática habría que ver si todos están dispuestos a participar en esto en dado caso justamente una de las virtudes del referendo es que unifica porque el candidato pasa a ser el sí en vez de una tarjeta de un partido o un nombre y se supone que todos los que estamos en contra de este régimen nos nuclearíamos inmediatamente en torno a la opción que nos representa en ese planteamiento dicotómico de sí o no además solamente hace falta sacar un voto más de lo que se sacó el que va a ser revocado en este caso Maduro en el 2018 sacó 6.2 millones de votos eso es posible en una participación masiva no lo veo fácil pero tampoco lo veo imposible además permite abrir un frente de lucha para el año 2022 y no quedarnos cruzados de brazos o nada más preparando las campañas presidenciales para el 2024 es una forma de no aceptar y de interrumpir este proceso de normalización política que muchos pretenden y a la cual apuestan sino que es una forma de tomar la ofensiva de movilizar a la calle nuevamente es un frente de lucha para el año 2022 de alguna manera también va a generar polémica en las propias filas de los chavistas porque todos sabemos que allá hay chavistas maduristas y chavistas no maduristas cuando los chavistas no maduristas yo en lo personal pienso que se que se acercarían un poco más a a la opción de revocar a maduro que a dejarlo allí eso es un tema interesante porque podría generar incluso la adhesión de ese sector si se realiza y se gana en el año 2022 conlleva a unas elecciones presidenciales para culminar el periodo ese es el objetivo fundamental de toda la lucha que nos hemos trazado estos últimos años lograr unas elecciones presidenciales adelantadas o nacionales que incluyen también a la asamblea y este en un referendo revocatorio como yo dije las tendencias políticas que estamos enfrentadas al régimen nos unificaríamos en torno al sí o al no dependiendo como se redacta la pregunta la pregunta debería ser correcta la pregunta correcta debería ser revoca usted y entonces si la pregunta es así pues obviamente deberíamos nuclearnos en torno al sí ahora dije que iba a ser objetivo y lo voy a hacer esto no es un jardín de rosas ni es un camino despejado ni tampoco tampoco es que no tiene sus contras ni tampoco podemos ser tan tontos como para darnos cuenta como para no darnos cuenta de que el régimen nos está haciendo guiñas para que nos metamos en ese camino nadie es tan tonto evidentemente las decisiones que se acaban de tomar tienen un propósito y pareciera ser que el régimen pretende borrar de un plumazo el efecto de harina metiéndonos en lo que posiblemente es un callejón difícil de transitar desde ese sentido no podemos olvidar estos son los contras que entraríamos en ese camino bajo un control institucional del régimen absoluto sobre el CNE y el TCJ ciertamente en el CNE hay dos rectores que hasta ahora han tenido un buen desempeño pero que al final están en minoría así que las decisiones se toman 3 a 2 y además está el Tribunal Supremo de Justicia y no tengo que contarles nada con lo que pasó con Marina de cara a las elecciones del 21 de noviembre donde un solo plumazo secuestraron unas actas se las llevaron a la Junta Nacional Electoral sale una sentencia entre gallo y medianoche y después la propia directiva del CNE avaló esa sentencia y convocó a esas nuevas elecciones además en segundo lugar esto lo conoce poco la gente hay unas normas que se crearon en el año 2007 que son unas normas realmente difíciles de flanquear ahí es donde se crea el tema de las planillas la verificación y una nucleación las planillas y la verificación es viejo de hecho lo hicimos para el referendo del 2004 pero aquí viene una norma con respecto a la nucleación de los centros electorales que realmente es complicada esa norma creaba lo del 1% que acaba de ser levantado pero no dice la nueva decisión si la nucleación se mantiene para el 20% y para la realización misma del referendo y la nucleación que está previsto en esas normas hace que de 15.000 centros de votación que hay en cualquier elección presidencial normal se pase a un centro de votación por capital de estado es decir pasaríamos a tener 23 centros de votación en los estados y uno en el distrito capital aunque no sea un estado pero es una entidad federal es decir es un cuello botella absoluto que hace casi imposible que vayan masivamente los electores a votar y que además implicaría un aparato de movilización realmente trascendente y fuerte que pueda llevar los electores en esas condiciones así que esas normas del 2007 están allí son un gran obstáculo y tiene que haber conciencia de que hay que sortearlas para poder llevar esto a buen término pero además está la sentencia del 2016 y la sentencia del 2016 crea una norma absurda una sentencia que además legisla es una sentencia que dice que el 20% que ordena la constitución que claramente es para un circuito nacional cuando se trata al presidente de la república aquí dijo no tiene que ser por estado entonces sucre tiene que recoger 20% zulia tiene que recoger 20% apure tiene que recoger 20% caracas tiene que recoger 20% y eso no es lo que está en la constitución la constitución dice 20% del registro electoral de acuerdo al nivel que se trate es decir para revocar un alcalde es el 20% del municipio para revocar un gobernador es el 20% del estado para revocar un presidente es el 20% de la república pues aquí se saltaron eso legislaron a través de una sentencia en el año 2017 y crearon un 20% a nivel de cada estado que debería ser también una norma a ser desechada en este proyecto en esta propuesta bueno los electores que están además registrados aquí en Venezuela para votar pero que se encuentran en el exterior hasta el sol de hoy no participarían son aproximadamente 4 millones de personas de las 6 que conforman la diáspora venezolana pero en el exterior solamente están registrados 105 mil y no se han abierto de los consulados para que se registren con lo cual entonces estaríamos casi perdiendo automáticamente casi 4 millones de votos bajo el supuesto fundamentado de que la mayoría de la gente que está en la diáspora es votante opositor en principio eso constituye una masa de casi 4 millones de electores las primeras decisiones del CNE las que se tomaron esta misma semana obviamente buscan estimular a que nos metamos en ese camino y eso lo hace sospechoso porque abren esa puerta de esa manera admiten de una vez todas las solicitudes eliminan el requisito del 1% que era la primera traba que se habían inventado con las normas del 2007 eso lejos de ser un incentivo lo que ha hecho es prender las alarmas de mucha gente que dice epa ya va por algo me están invitando que entre en este cuarto ahí seguramente hay una trampa y el sistema actual de manifestaciones de voluntades es a través de planillas firmas y huellas y bueno obviamente es un un mecanismo que permite después hablar de las firmas planas de usurpación de identidades repetición de el evento de la recolección de la firma y por lo tanto dificulta el proceso habría que lograr entonces eliminar la sentencia del 2016 acabar con las normas del 2007 y promover que se amplíen el número de centros de votación que se incluya a los electores que están afuera de Venezuela y además que sea a través de la Cactahueya eso se va a poder lograr no lo sabemos pero hay gente que sea a través de la Cactahueya que sea a través de la Cactahueya que sea a través de la Cactahueya que sea a través de la Cactahueya